Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo de León Verde y hoy día vamos a ver el cuidado, riego y algunos aspectos de las fresas que tienes que saber para tener estas lindas y hermosas fresas jugosas. Bueno amigas y amigos, hoy día estoy estrenando guantes nuevos y son un regalo de mi linda y querida esposa Valeria, así que amor muchas gracias y que sigan llegando los regalitos para la jardinería. Bueno amigos, acá tengo mi bancal de fresas, yo quería esperar para hacer este vídeo porque sinceramente quería mostrarles ya el bancal con resultados y estos son los primeros frutos del bancal de fresas, como ustedes verán acá muy cerca miren qué lindas fresas, qué lindas y hermosas fresas tenemos acá, miren abundantes fresas y esta es la primera producción de fresas en nuestro bancal. Así que, como te dije en el comienzo del vídeo, vamos a ver algunos aspectos que tienes que saber. Recuerda, la fresa es una planta perenne, es una planta que te va a dar fresas durante todo el año, sin embargo van a haber momentos del año donde te va a dar más fresas que en otros y te va a dar más fresas en épocas de verano. Ahora, vamos a comenzar tocando algunos temas muy importantes. Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente, tú escoge la fresa que quieras, hay fresas muy pequeñas, prácticamente silvestres pequeñas, también muy ricas, hay fresas medianas, hay fresas muy grandes como por ejemplo las oso y hay fresas blancas, eso lo dejo a tu elección, pero el cuidado es prácticamente el mismo, las fresas las puedes reproducir o por semillas o por estolones, tú puedes sembrar los estolones una vez que salieron de la fresa y va a ser un crecimiento mucho más rápido y fácil o si gustas también por semillas. Ahora, la fresa particularmente necesita bastante humedad, ojo, estamos hablando de humedad, no de encharcamiento, ninguna planta la puedes encharcar porque las raíces se van a pudrir, entonces como tú verás acá, tengo un sustrato rico, rico en materia orgánica y también siempre húmedo, como les voy a repetir, no encharcado, pero sí húmedo. ¿Por qué necesitamos un sustrato tan rico en materia orgánica? Porque la fresa es súper comelona, al igual que yo, y esta fresa todo el tiempo está comiendo, sin embargo tiene algunas etapas y para cada etapa necesitamos tener algunos cuidados, por ejemplo, yo mis fresas particularmente las siembro cortándole parte de la raíz, dejo mitad de raíz, y también cuando yo voy a hacer una siembra directa de la fresa, de una fresa ya grande, corto todas las hojas, como en el caso de estas fresitas que ven aquí, aquí al frente, ¿no? Esas fresitas de ahí las acabo de sembrar, aparte de estas, para mostrarles en el video, les hago los cortes y ya están saliendo los primeros brotes. Ahora, otro tema que tienen que tener ustedes muy en cuenta es que la fresa va a tener ciertas etapas, en el verano la fresa la tienes que regar constantemente, yo la rego aproximadamente casi todos los días o cada dos días, ¿por qué? Porque hace mucho sol y en el verano es cuando justamente van a empezar a sacar más frutos, ¿sí? Hay muchas personas que tienen las fresas bajo algo de semisombra, yo en mi caso las tengo en pleno sol y mi producción es la adecuada, todas las hojas que ven acá de las fresas cumplen como paneles solares y reciben todo el sol para poder desarrollarse, también como les vuelvo a repetir, algunos los utilizan en semisombra y les va muy bien, en mi caso yo lo hago con sol y también me va súper bien. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, la fresa tiene que pasar también por una etapa en que tiene que recibir muchísimo frío para empezar a desarrollarse las raíces para coger más fuerza y también prepararse para darte más frutos, eso va a ser en la época de invierno y la idea es que sí tenga ese golpe de frío para poder desarrollarse. La fresa necesita que constantemente la estés vigilando, ¿por qué? Porque pueden haber algunas enfermedades que le pueden adquirir y en este caso la araña roja es una de ellas, en este caso también hay algunos hongos que se propagan por esporas, pero nada que no puedas solucionar. Otro tema que tienes que tomar en cuenta es de que tienes que dejar aproximadamente unos 20 centímetros de planta en planta, eso es importante para que tenga la oportunidad de ponerse frondosa y darle espacio a las demás. Ahora, ¿necesitas un envase muy grande? No, no es así, la fresa puede estar en un espacio más pequeño porque sus raíces van a extenderse, no necesariamente van a ir a profundidad, pero sí pueden competir unas con otras con respecto al alimento, por eso vuelvo a incidir en que tienen que estar muy bien alimentadas. No las atures del alimento, pero sí tienen que estar frecuentemente alimentadas. Yo las alimento dependiendo de con qué sea, por ejemplo si es compost, lo hago cada mes sin ningún problema y cada dos meses les pongo también humus de lombriz en mi caso, pero por ejemplo es muy importante ponerle en la época de floración, cuando tú ves que ya van saliendo flores y frutos, un buen riego de té de plátano y si es que quieres darle más efectividad, te recomiendo y ya vamos a hacer un video de eso, es que el plátano, las cáscaras las dejas secar, las haces polvo, las trituras bien, las haces polvo y ese polvo lo vas poniendo acá, a medida que se va regando, se va degradando y las plantas lo van absorbiendo, eso funciona también súper bien. Entonces te recomiendo no simplemente agarrar la cáscara de plátano, secarla y tirarla porque va a tardar muchísimo en descomponerse, la idea es hacerlo lo más posible polvo. ¿Qué más te puedo decir de la fresa? Que son muy ricas, son riquísimas y sagrasas, pero tengamos en cuenta lo que te estoy diciendo para que tengas una buena cantidad de fresas. Ahora, yo como siempre recomiendo en el canal no utilizar ningún fertilizante químico, hay muchas opciones de fertilizantes caseros, posiblemente no van a ser tan explosivos y tan rápidos en que la planta los absorba, pero te vas a llevar la gran satisfacción de que va a ser totalmente orgánico y eso es lo que vas a comer tú y va a comer tu familia. Las fresas van a durarte mucho, son perennes, yo personalmente cuando ya veo que las fresas están empezando a decaer un poco, hago un recorte de todas las hojas y los dejo como viste en el trasplante que hice pequeñito, para que vuelvan a salir las hojas con más fuerza y renovadas y eso hace que las raíces empujen más. Ahora, un consejo que te quiero decir, cuando tú compres una planta de fresa y la quieras trasplantar y esa fresa haya venido con frutos, no tengas ningún problema, quítale todos los frutos y si la ves con flores, quítale todas las flores y si es posible la cortas como yo lo he cortado y no tengas miedo, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que tienes que tú prever es que las raíces crezcan, se fortalezcan, peguen y listo. Sale una planta mucho más fuerte, pero no la trasplantes con el fruto, porque al trasplantarla con el fruto y las flores, lo que vamos a hacer nosotros es realmente retrasar que la planta se acondicione el nuevo terreno. Así es amigos, entonces de esa manera, tan simple yo cuido mis fresas, tengo algunos problemas, por ejemplo, con las babosas, las babosas vienen y me comen la fresa, acá tengo una, se las voy a mostrar ahorita, que ha sido la única atacada por las babosas y esta de acá, miren como le echo un hueco acá y también hay un poco de podredumbre, ya porque ahí ya se contaminó, aquí se la comió y este, ¿por qué la dejé tanto tiempo? Porque estaba dejando las fresas para el vídeo, para que ustedes puedan ver qué linda se ve la mesa. Después lo que yo hago es cosechar prácticamente todos los días, no necesariamente tiene que estar totalmente roja, puede haber un porcentaje, un 10, 15 o 20% en la parte de abajo blanca y no importa, con eso la fresa igualito va a estar riquísima y va a estar lista para cosechar. La planta va a entrar en la época de invierno en un estado de latencia, de retardo, es una etapa muy importante para la planta, ¿por qué? Porque va a empezar a fortalecer sus raíces y a guardar bastante energía y va a salir con mucha fuerza en la época ya de primavera-verano para dar frutos. No tengas problemas si es que ves que las hojas se están secando, no veas problemas si los pocos frutos que quedaron se están chamuzgando, eso es algo muy normal y es una parte importante de la planta. Es algo que pasa exactamente igual, por ejemplo, con los arándanos, por eso es muy importante hacerle la poda anual a los arándanos, para que en la época de frío desarrollen más raíces y la próxima producción salga mucho más. Bueno, nos desviamos un poco de los arándanos, pero a veces es lindo tocar algunos otros temas. Entonces, es muy importante, como te voy a repetir, esa época de invierno, no tengas miedo, tu planta no es que se está muriendo, no es que ya tienes que cambiar de planta, no, 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 la planta te va a durar por mucho más tiempo. Lo único que tienes que hacer es retirar, podar. En algún momento, por ejemplo, yo lo que hago es podar todo, todas las hojas las podo y dejo que en esa etapa salgan más fuerza las raíces. Ahora, ¿cómo vamos a podar las fresas? Por favor, no arranquemos las fresas, a la hora de arrancarlas podemos nosotros causar enfermedades o en este caso también estropear algún tallo o alguna parte de la raíz. Lo que tenemos que hacer es coger una tijera bastante limpia y ven acá donde está el tronquito, sí, vamos a dejarle algo de tronquito, ahí lo vamos a cortar y ahí está la fresa. Esa es la forma correcta de cosechar fresas. Así que, ¿qué les parece si cosechamos algunas fresas? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no está mal para una de mis primeras cosechas. Esta mesa no tiene más de dos meses de haberse sido plantada y sin embargo, ¡miren qué hermosura! Así que lo que nos espera para después es algo mucho más interesante. Así que ahora yo voy a disfrutar de mil fresas. Y quiero decirte que no te olvides de suscribirte, activar la campana, compartir este video y te espero en los siguientes videos de León Verde. Y no te olvides hacer las cosas con el corazón y con mucha pasión.